Bueno, si la conoces después hablamos, dale Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, ¿cuánto verás? Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú esperas me ayudarás Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mi lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudará Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en mi vida sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das Solo el amor que tú me das Me ayudará Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Orgúr,studando mi vida en algún lado esta Porción el amor que tú te gusta O, debo saber si en verdad și en verdad en algún lado està Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás O, debo saber si en verdad en этот todo están O, debo saber si en verdad en algún lado Bueno, no, 230, Trinity, un paie deidad, Pfeira de alkohol ¡Gracias! ¡Gracias!